Hola, pues como os prometí, os voy a mostrar cómo enmarco yo la guía de la tela de lienzo sobre el bastidor. Vamos a ir pasito a pasito, lo voy a hacer muy rápido para que lo tengáis en dos segundillos. Los materiales que emplearemos serán el metro para medir la tela, las tijeras para cortar, unas tijeras grandes para cortar la tela del lienzo, luego nuestra agrapadora profesional y la cinta americana para finalizar con la tela. Así que, ¡vamos a ello! Faltó deciros que sin tela de lienzo no hacemos nada. Yo utilizo esta tela, que como la compro en rollos muy grandes, voy cortando y según lo encargo voy montando las diferentes medidas del cuadro. Mirad, aquí es importante que veamos que esta parte de aquí está un poquito más hacia arriba, entonces por aquí es por donde tenemos que poner la tela, es decir, que le daríamos la vuelta para poder empezar a agrapar. Lo que hacemos por empezar a enmarcar es que vamos a agrapar en los cuatro puntos de los extremos, para así poder ir tensando poquito a poco. No os preocupéis porque parezca que se ha quedado arrugado, es solamente para hacer el primer marcaje y luego ya vamos estirando. Como podéis observar, ya tenemos la primera parte hecha. Vamos a por el resto. Grapamos en medio de las grapas que no habíamos puesto, es decir, en las mitades que se han quedado libres. Si grapamos esta parte, seguimos en la opuesta y luego en los laterales. Ahora llega el momento de la pinza. Todavía no está agrapado en su totalidad y ahora es cuando podamos empezar a tensar para que el cuadro quede tipo bandereta. Es decir, el lienzo tiene que quedar totalmente liso, obviamente, pero tirante, para que luego se pueda pintar bien, podamos apoyar bien el pincel sobre el lienzo y no se meta hacia adentro. Y así por todo el cuadro. Bueno, ya hemos puesto grapas por todo el lienzo y se ha quedado efecto bandereta porque está totalmente... que podríamos tocar un poquito aquí un millacico. Y ahora nos queda una de las partes más complicadas que son los picos. Lo que suelo hacer con los picos es intentar doblarlos de la forma más limpia posible de modo de que aquí, la arruguita que queda aquí, tensarla y poner la grapa aquí para que de esta forma quede bonito aquí, quede bonito y bien grapado aquí. ¿Veis? Bueno, pues aquí os presento el cuadro. Ya lo hemos terminado. Se ha quedado con el efecto que queríamos. Sin arrugas, totalmente liso y tenso. Para finalizar esto ya, cada uno lo puede hacer como quiera. Yo sí que le pongo, como decía antes, la cinta americana aquí. Bueno, pues para reforzarlo más. Y ya estaría listo para su utilización. Bueno, pues la mayoría de las veces, dependiendo del fondo, le suelo poner un fondito blanco de acrílico para que adhiera mejor la pintura. Así que nada, a echar a volar vuestra creatividad, chicos. Hasta luego.